La salvación Uno de los himnos de Pascua nos dice La salvación, la palabra se anuncia donde acechó el infierno. Sí, es verdad. Jesús, con su pasión, su muerte y su resurrección, lanzó su palabra clave de salvación, donde el infierno y el mal acechaban. Pues hoy su palabra continúa siendo lanzada en estas partes, en estos momentos donde pareciera que la destrucción acecha, que el mal acecha. Por eso recibamos con alegría su palabra del Evangelio de San Juan en el capítulo 16 de los versículos 29 a 33. Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dos hechos me parece importante resaltar en el Evangelio de hoy. En primer lugar, Jesús, oigan lo que dice, ustedes me van a dejar solo. Es decir, ustedes me van a abandonar. Pero sin embargo, no les recrimina. Simplemente les constata ese hecho, pero no los está ni regañando ni amenazando. Es lo mismo que a ti y a mí, que tantas veces hemos dejado solo al Señor, que a veces lo hemos olvidado, que a veces pasan días y el Señor como que no tiene un impacto en nuestra existencia. Pero Él nos sigue invitando, no nos regaña, nos sigue esperando. Y en segundo lugar, nos dice, es posible que ustedes estén pensando en irse, en abandonarme, en dudar de mí ante esta cantidad de dificultades. Pero, lo dice tan bellamente en el Evangelio, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Es una invitación a ser valerosos, a ser valientes, a no ser cobardes. Es decir, a estar con la frente en alto, como aquel que camina recibiendo la lluvia, el sol o el frío, con la frente en alto, porque ve que siempre hay un camino, un horizonte, que siempre hay que hacer algo por el bien de los demás. No tengamos miedo, Jesús ya ha vencido el mal, prosigamos con entusiasmo nuestra vida cristiana. El Señor te bendiga y te guarde hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.